Es un videíto donde Leonel está haciendo un trabajo que yo quiero que lo analicemos junto con ustedes. Vamos a escucharlo. ¿Cuántos recintos hay en la circuncisión número 2? 50. Y aquí hay 50 compañeros. 50 encargados de recintos hay aquí. Y al frente. Vamos a contarlo. Vamos a contarlo. Están los 50. Están los 50, dice Rubén. Ok. Hay que levantarse en temporada. Es un día sagrado. Es un día para nosotros hacer posible el progreso y la prosperidad de la República Dominicana. No hay otro día. Es eso. ¿Qué ustedes ven ahí? Lo que analizan junto conmigo esas imágenes. Que muchos de ustedes están en su casa pero lo están viendo. ¿Qué ustedes están viendo ahí? Pon el videíto a correr sin audio. Para que la gente, para yo poder explicarle a la gente qué es lo que están viendo ahí. Ponlo a correr sin audio. Yo les voy a decir lo que están viendo ahí. Mi opinión. Si usted quiere, llame y da su opinión. Miren lo que el presidente Leónel Fernández está haciendo ahí. Trabajo electoral. Si eso no es un mitin, ¿verdad? Dice ahí. Encuentro con electores y de votantes con Leónel. Leónel lo que está haciendo es un trabajo electoral. Y usted me pregúntame, ¿por qué el doctor Leónel Fernández está haciendo un trabajo electoral? Cuando se hace la suma de los resultados electorales del PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM y el PRD, resulta que la diferencia de votos municipales anduvo por los 290.000 o 300.000 votos. Vamos a decirle 300.000. 300.000 votos. Algunos analistas dicen que, por ejemplo, en el caso de Moca, mucha gente votó por Guarujuyas, por ejemplo, porque Guarujuyas con padres, amigos, vecinos, se deja ver de la gente. El que votó por Guarujuyas no necesariamente tiene que votar por Leónel. La identidad con los candidatos locales no es la misma identidad que hay con los candidatos nacionales. Entonces, lo que se está estableciendo es que si la diferencia de votos entre... Eso es lo que me parece a mí en este análisis que estoy compartiendo con ustedes. Si la diferencia fue entre 300.000 votos, quiere decir que el trabajo de los partidos ahora no es de movilización. El trabajo de los partidos es de fidelización y de lograr esos 300.000 votos. Porque todo el mundo sabe que la oposición está jugando al tranque hacia que el presidente Abinader no se vaya en primera vuelta. Y yo le pregunto a ustedes que están ahí. Vamos a preguntarle a Oliver, multiplícame 300.000 por 1.000. ¿Son cuántos? ¿30 millones o 300 millones de pesos? 300 millones. Vamos a calcular, lo que ellos lo buscan, ellos lo están calculando. Lo que les quiero decir es que 300 millones, 300 millones de pesos. 1.000, 1.000 y 1.000, no, son más, deben ser 300 millones, 300 millones. Ok, 300 millones. Entonces, si con 300 millones de pesos, 300 millones cuesta un acto grande en la capital, es bueno que ustedes sepan, una movilización grande en la capital está sobre los 200 millones de pesos. Lo que quiere decir que con 300 millones de pesos se pueden buscar 300.000 votos que necesita la oposición para atajar Abinader en la primera vuelta. Entonces, lo que yo pienso es que lo que está haciendo la oposición, nadie me lo está preguntando, pero es mi parecer, y lo estoy compartiendo con ustedes, lo que le pasó al PLD de la Fuerza de Puebla del PRD en las elecciones pasadas no era que no tenían la gente, fue que no llevaron la gente a votar. Mientras que el presidente dijo él mismo en una declaración de prensa que ellos, es decir, el PRM sí llevó a su gente a votar. El cálculo es que si el PRM llevó a su gente a votar, entonces lógicamente ganó por 300.000 votos porque los demás no llevaron a su gente a votar. Entonces, el trabajo electoral que yo estoy viendo que está haciendo el ONL parece lo que dice, bueno, el problema de nosotros no es hacer manifestaciones, el problema de nosotros es hacer que la gente vote por nosotros a fin de poder capturar esos 300.000 votos que fueron la diferencia. Hay muchos argumentos, pero la realidad es que parece que responde a ese sistema. Gracias. 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 Gracias.